Te compartiré 15 super alimentos para tu salud. Número 1. Los higos. Los higos son una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a regular el sistema digestivo y prevenir el estreñimiento. Su alto contenido de antioxidantes puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y combatir el envejecimiento prematuro. También se ha demostrado que los higos tienen propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar los síntomas del asma y la bronquitis. Número 2. La sandía. La sandía es una excelente fuente de hidratación y contiene licopeno, un antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata y mejorar la salud del corazón. Su alto contenido de vitaminas C y otros antioxidantes también puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Número 3. Fresas. Las fresas son ricas en vitaminas C y antioxidantes, lo que las convierte en una poderosa herramienta para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Su contenido de flávenox puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud del corazón. Además, las fresas contienen ácido elágico, que se ha relacionado con la prevención del cáncer. Número 4. El mango. El mango es rico en vitamina A y C, así como en antioxidantes, lo que lo convierte en un aliado poderoso para la salud ocular y la prevención de enfermedades oculares como la degeneración macular. Su contenido de fibra puede ayudar a regular el sistema digestivo y prevenir el estreñimiento. Además, el mango contiene enzimas digestivas que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la indigestión. Número 5. Chirimoya. La chirimoya es rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en un potente refuerzo para el sistema inmunológico y ayuda a prevenir resfriados y enfermedades cardíacas. Además, sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a aliviar los síntomas de la artritis y otras enfermedades inflamatorias. Número 6. Aguacate. El aguacate es una excelente fuente de grasas saludables, como el ácido oleico, que puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón. Su alto contenido de potasio puede ayudar a regular la presión arterial y prevenir enfermedades cardíacas. Además, el aguacate contiene antioxidantes y fitoquímicos que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Número 7. Arándanos. Los arándanos son una de las frutas con mayor contenido de antioxidantes, lo que los convierte en una excelente opción para combatir el envejecimiento prematuro y prevenir enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Su contenido de flamenols puede ayudar a mejorar la función cerebral y prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Número 8. El kiwi. El kiwi es rico en vitamina C, vitamina K y fibra, lo que lo hace excelente para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud digestiva. Beneficios adicionales. Puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y a reducir el estreñimiento. Enfermedades que puede ayudar a prevenir o tratar resfriados y gripes, problemas digestivos, insomnio y estreñimiento. Número 9. Melón. El melón está compuesto principalmente de agua, lo que lo convierte en una excelente opción para mantenerse hidratado, especialmente durante los días calurosos o después de hacer ejercicio. Es una buena fuente de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina C, vitamina A, potasio y folato. Estos nutrientes son esenciales para la salud general del cuerpo y el funcionamiento adecuado de diversos sistemas. Número 10. La pera. Las peras son una excelente fuente de fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra es importante para la salud digestiva, ya que promueve la regularidad intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. Baja en calorías y alta en nutrientes. Las peras son bajas en calorías pero ricas en nutrientes importantes como vitamina C, vitamina K, potasio y antioxidantes. Esto las convierte en una opción saludable para incluir en tu dieta diaria. Propiedades antioxidantes. Las peras contienen antioxidantes como la vitamina C y los flavonols, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Número 11. Las uvas. Ricas en antioxidantes. Las uvas contienen una variedad de antioxidantes, como los flavonols y el desveretrol, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Promueven la salud del corazón. El consumo regular de uvas puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la salud de los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol. Ayudan a mantener la piel saludable. Las uvas contienen vitaminas C y antioxidantes que pueden ayudar a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y los rayos UV, lo que puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y mantener la piel sana y radiante. Número 12. Los dátiles. Los dátiles son una excelente fuente de carbohidratos naturales, fibra dietética, potasio, magnesio, calcio, hierro y vitaminas del complejo B, lo que los convierte en una opción nutritiva para agregar a tu dieta. Proporcionan energía sostenida. Debido a su alto contenido de carbohidratos y fibra, los dátiles pueden proporcionar una fuente de energía sostenida, lo que los convierte en una opción ideal para consumir antes o después del ejercicio físico. Ayudan a regular el tránsito intestinal. La fibra presente en los dátiles puede ayudar a promover la regularidad intestinal, prevenir el estreñimiento y mejorar la salud digestiva en general. Promueven la salud ósea. Los dátiles son una buena fuente de minerales como el calcio, el magnesio y el fósforo, que son importantes para la salud ósea y pueden ayudar a prevenir la pérdida de densidad ósea con la edad. Apoyan la salud del corazón. Los dátiles son naturalmente bajos en sodio y ricos en potasio, lo que puede ayudar a mantener la presión arterial bajo control y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Proporcionan antioxidantes. Los dátiles contienen una variedad de antioxidantes, como los flavonoids y los queratenoids, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Pueden ayudar en la gestión del peso. A pesar de su dulzura natural, los dátiles tienen un índice glucémico relativamente bajo y una buena cantidad de fibra, lo que puede ayudar a controlar los antojos y promover la saciedad, lo que puede ser útil para la pérdida de peso. Son una opción saludable para endulzar. Los dátiles pueden ser una alternativa natural y saludable al azúcar refinado en la cocina, ya que pueden agregar dulzura a las recetas mientras proporcionan nutrientes adicionales. Número 13 La papaya. La papaya contiene enzimas digestivas naturales, como la papaina, que ayudan a descomponer las proteínas y facilitar la digestión. Esto puede ayudar a prevenir la indigestión y aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable. Alivia el estreñimiento. La fibra dietética presente en la papaya ayuda a promover la regularidad intestinal y prevenir el estreñimiento. Además, la papaina puede actuar como un suave laxante natural. Propiedades antiinflamatorias. La papaya contiene compuestos antiinflamatorios, como la vitamina C y los queratenoides, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de enfermedades inflamatorias como la artritis. Promueve la salud de la piel. La papaya contiene antioxidantes y vitamina C, que pueden ayudar a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y promover la producción de colágeno. Esto puede ayudar a mantener la piel saludable, radiante y joven. Ayuda en la cicatrización de heridas. Algunos estudios sugieren que la papaina presente en la papaya puede ayudar a acelerar el proceso de cicatrización de heridas al promover la eliminación de tejido muerto y estimular el crecimiento de nuevo tejido. Número 14 La piña. La piña es una excelente fuente de vitamina C, vitamina A, manganeso, fibra dietética y enzimas digestivas como la bromelina. Promueve la digestión saludable. La bromelina presente en la piña es una enzima digestiva natural que puede ayudar a descomponer las proteínas y facilitar la digestión. Esto puede ayudar a prevenir la indigestión y aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable. Ayuda a la cicatrización de heridas. Algunos estudios sugieren que la bromelina presente en la piña puede ayudar a acelerar el proceso de cicatrización de heridas al promover la eliminación de tejido muerto y estimular el crecimiento de nuevo tejido. Número 15 Las naranjas. Rica en vitamina C. Las naranjas son una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, combatir los radicales libres y promover la salud de la piel. Promueve la salud digestiva. Las naranjas son ricas en fibra, lo que puede ayudar a promover la regularidad intestinal, prevenir el estreñimiento y mejorar la salud digestiva en general. Promueve la salud de la piel. La vitamina C y otros antioxidantes presentes en las naranjas pueden ayudar a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y promover la producción de colágeno, lo que puede ayudar a mantener la piel saludable y radiante. Ayuda a mantener un peso saludable. Las naranjas son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que las convierte en una opción saludable para incluir en una dieta equilibrada para controlar el peso. Recuerda incorporar estas superfrutas en tu dieta diaria para disfrutar de una vida más saludable y llena de vitalidad. ¿Te gustaría seguir descubriendo más consejos saludables y nutritivos como estos? Entonces no te pierdas ningún episodio de los alimentos que curan. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades.